Música Gracias, gracias al Sena Emprende Rural en conjunto con la Alcaldía Neiva Hoy estamos acá en el Parque de la Música, en la primera feria del emprendimiento rural y aquí estamos con nuestros productos de Azocha Puro, tenemos el vino de Evo Isabela un semiseco bien presentadito, le tengo el frijol lima, le tengo el café Bellavista y los demás productos los invito para que nos vengan y nos acompañen conozcan nuestros productos, los delisten y así mismo apoyen a nuestros emprendimientos Música